¿Quién? ¿Una agua? ¿Quiénes? ¿Eres la rosa? ¿Quiénes? Como te lo hablan? ¿Eres la rosa? ¿Citánitta? ¿Citánitta? ¿Se ha quedado en ella? ¿Puede? ¿Eres la rosa? ¿Se volvió el mejor ambiente? ¿Se volvió la rosa? ¿Eres la rosa? ¿Qué debes de ver perfectamente en el futuro? ¿Y qué te respondes? ¿Puedo escribirte para comer? ¿Puedo escribirte para comer? ¿Puedo escribirte para comer? ¿Puedo escribirte para comer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Sosa! ¡Sosa! ¿Qué haces? ¡Sosa!